Con la nota que le realicé a la doctora Gabriela Dueñas, ella es doctora en psicología, es licenciada en educación, es psicopedagoga y pertenece por supuesto al equipo del Forum Infancias, que antes se llamaba Forum ADD. Y les quiero recordar que aquellos que nos llamen a nuestro Movistar al 155 04 80 34 van, una persona va a tener una beca que le acaba de otorgar la gente de este cuarto simposio internacional. En estos temas que estamos recorriendo, yo imagino la escuela, el padre, la familia, la escuela. Vos sabés que en estos temas que estamos hablando, que nos preocupan tanto, las escuelas cumplen un papel clave, porque se encuentran cotidianamente con chicos que no responden a las expectativas clásicas del niño de otras épocas, porque la verdad es que la sociedad ha cambiado y mucho, las familias han cambiado y mucho, y entonces los niños que hoy llegan a las escuelas son bastante diferentes de aquellos niños que los maestros continúan esperando recibir. Además, la escuela conserva aún los formatos de otras épocas y entonces los niños no se sienten tan a gusto y esto lo manifiestan de distinta manera. Frente a esto, por lo general, ¿cómo hace un niño para manifestar su malestar? Se porta mal, no presta atención, se manifiesta inquieto, no responde a las consignas de los maestros. Esto genera mucho problema a los maestros y a las escuelas. Entonces, ahí es donde nuevamente las escuelas sin demasiada conciencia de esto terminan sumándose a estos movimientos medicalizadores, porque sugieren a los padres hacer una consulta neurológica, porque ya saben, porque han oído, porque conocen de otros casos, que con las pastillas se resuelven los problemas. Y además, si no se terminan de resolver los problemas con las pastillas, a veces es necesario que algunos chicos, no pocos, tengan algún tipo de atención personalizada. Pero claro, esto requeriría por ahí, adentro del aula, una pareja pedagógica, es decir, una maestra más un auxiliar docente. Y esto implica para las escuelas un costo que a veces no están dispuestas a pagar. Ahí aparecen los certificados de discapacidad. Fíjate vos, Alejandra, nuevamente, porque gracias a los certificados de discapacidad, es el Estado el que se hace cargo de pagar por fuera de la escuela a una maestra integradora. Muchas veces no es ni siquiera una maestra, son estudiantes avanzados de psicología o de psicopedagogía, que se integra, se incluye en la escuela para atender directamente a esos niños, a un niño en particular, que manifiesta dificultades. Entonces, con esto la escuela de alguna manera se desinvolucra del problema que tiene ese alumno, porque ese alumno pasa a tener una maestra, entre comillas, que lo asiste casi como un acompañante terapéutico, en todos los momentos, incluso hasta en los recreos, y cuya dependencia, me refiero a salarial, no depende de la escuela, sino ya pasa a depender del área de salud y a través del certificado de discapacidad, ni siquiera a través de las prepagas o de las obras sociales, sino que directamente lo paga el Estado. Entonces, uno empieza a observar que de manera llamativa empiezan a pulular grupos como pequeñas empresas de ubicación de personal, digamos, de maestras integradoras que se ubican en las escuelas, ante los pedidos de las escuelas de que tienen alumnos que necesitan adaptaciones curriculares. Y esto es lo que yo me atrevo a llamar, y por ahí es un poco fuerte, pero tiene que ver con lo que se puede llamar el mercado de las integraciones escolares. Sí, hay un mercado de las integraciones escolares que se está jugando en paralelo, así como hay un mercado de los profesores particulares a fin de año, cuando los chicos se llevan de a ocho materias y después aprueban las materias rápidamente, entonces uno se pregunta, pero ¿cómo? ¿A qué va la escuela a rendir materias? ¿Por qué el chico no aprendió durante el año lo que aprende con un profesor particular a fin de año? Y bueno, esto sigue pasando porque hay un mercado de los profesores particulares en paralelo a la escuela, con las integraciones escolares está pasando un poco más de lo mismo. Entonces, yo quiero advertir a la familia sobre esto, porque esto termina teniendo efecto nuevamente sobre el niño, que es marcado como el deficiente, como aquel que requiere de una ayuda particular, y quiero también ayudar a tomar conciencia a tantos psicólogos, psicopedagogos y docentes que están contribuyendo a que esto se siga expandiendo, pero que no tienen conciencia, porque están como atrapados en el sistema, capturados por un sistema y a veces por esta cotidianidad, por esta vertiginosidad del trabajo cotidiano, uno no tiene tiempo para ponerse a pensar de qué se tratan las prácticas que uno está ejerciendo.